Bienvenidos al quinto capítulo de Traumatología Bucomaxilofacial, donde abordaremos la temática del tratamiento prehospitalario a partir de la ventilación. En este algoritmo del ABCDE, en el capítulo anterior, el 4, abordamos todo lo que es el manejo de la vía aérea y a continuación vamos a comenzar con la ventilación. Inicialmente es muy importante administrar a todo paciente traumatizado de oxígeno para poder mantener una saturación siempre por encima del 90%. Cuando existen trastornos de ventilación, es muy frecuente observar un estado de obnubilación, de agitación o agresividad en nuestros pacientes. Una vez asegurada la permeabilidad de la vía aérea, la ventilación puede estar impedida por una depresión del sistema nervioso central a causa del abuso de drogas o alcohol, traumatismos toráxicos, como pueden ser una ruptura costal, un neumotórax a tensión o un neumotórax abierto, un hemotórax masivo, un bolet costal, etc. También lesiones parciales de la médula espinal cervical pueden producir esta dificultad, al igual que lesiones completas por encima de la C3-C4 o pacientes con patologías respiratorias de base preexistente, como puede ser un EPOC o un paciente anciano, o lesiones intracraniales. Una ventilación efectiva puede ser llevada a cabo mediante las técnicas de mascarillas. Aunque es posible realizarla en forma correcta a una sola persona, numerosos estudios señalan que es apropiado realizarla con dos personas y en todos los casos obtener una óptima adaptación de la mascarilla al rostro del paciente. La intubación en un paciente hipoventilado o apneico, especialmente en pacientes que han sufrido traumatismos de cabeza y cuello, puede resultar en algunos casos bastante dificultosas y requerir varios intentos. De allí la importancia de mantener siempre al paciente ventilado en forma periódica con una técnica de mascarilla. Es importante siempre tener preparado un sistema de aspiración ante la posibilidad de un vómito del paciente y controlar siempre la distensión gástrica que se puede observar en estos casos. La hipotensión y la bradicarnia siempre vienen asociadas a una compresión de la vena cava y deben ser consideradas. Si el paciente es intubado en todos los casos hay que sedarlo, relajarlo desde el punto de vista muscular e inicialmente se puede comenzar con una bolsa en BOO pero después hay que conectarlo a un respirador mecánico. La ventilación mecánica puede ser invasiva o tradicional, se realiza a través de un tubo endotraqueal o un tubo de tracheostomía. La ventilación mecánica no invasiva se realiza por medios artificiales como la máscara facial. Dentro de las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica nos debemos referir en primer término a aquellas que se asocian con la vía aérea artificial. La hemorragia nasal y la sinusitis suelen ser algunas de las complicaciones en la intubación nasal. Las infecciones por pérdida de las defensas naturales es otra complicación al igual que las lesiones glóticas y tracheales donde aparecen edemas, estenosis y fístulas. La obstrucción debida a diferentes causas puede ser un tema bastante importante e incluso en situaciones extremas puede requerir el cambiar el tubo de intubación endotraqueal. La colocación inadecuada del tubo endotraqueal puede generar una retirada accidental, por eso es importante ocultar al paciente una vez por turno los campos pulmonares y corroborar siempre que la marca se mantenga en el mismo nivel, generalmente los 22 centímetros. También vamos a encontrar aquellas complicaciones asociadas a la presión positiva, donde en primer término nos referimos al barotrauma, que tenemos diferentes tipos como el neumotórax, el neumomediastino y el enfisema subcutáneo. El neumotórax se corresponde al aire en la cavidad pleural que se detecta fácilmente por la disminución en la saturación de oxígeno. El neumomediastino es justamente aire en el mediastino y el enfisema subcutáneo es la presencia de aire en el tejido subcutáneo del tórax, cuello, cara y brazos. También vamos a tener complicaciones hemodinámicas, renales, gastrointestinales y neurológicas. También podemos tener complicaciones asociadas a la toxicidad por oxígeno, donde hay un daño tisular, complicaciones infecciosas como la neumonía y la sinusitis y por una programación inadecuada que puede producir una hipo u hiperventilación, un aumento de trabajo respiratorio y un malestar psicológico. Y otras complicaciones pueden ser la hipoxi y la bradicardia. Es importante tener en cuenta las condiciones básicas para iniciar el destete, es decir, el retiro del tubo. Para eso la curación o mejoría evidente de la causa que provocó esta ventilación mecánica es importante. La estabilidad hemodinámica y cardiovascular del paciente con ausencia de sepsis y temperatura que sea inferior a los 38.5 grados. Un estado nutricional aceptable y estabilidad psicológica del paciente. Y un equilibrio ácido-base e hidrolíctico que esté corregido desde el punto de vista de cuando ingresó el paciente. Las condiciones mínimas de la función respiratoria en los tres niveles como centro respiratorio, parénquima pulmonar y bomba muscular deben ser consideradas. Los controles deben ser a nivel clínico, gasométrico y mecánico. Después también tenemos que hablar no solo de la ventilación también sino de la circulación. La hemorragia es una de las principales causas prevenibles de muerte post-accidente. La hipotensión en el contexto del politraumatizado debe ser considerada hipovolémica hasta que se descarte lo contrario. Por eso hay que prestar una gran atención a lo que es la disminución del nivel de la conciencia del paciente, incluyendo en algunos casos hasta el coma. La piel que torna un aspecto grisáceo y sudorosa. Y el pulso que se torna irregular e incluso impalpable ante los cuadros de una situación de estas características. La tachimnea secundaria a hipovolemia puede estar ausente en pacientes ancianos con una capacidad reducida de incrementar su frecuencia cardíaca en respuesta al estrés. Se deben siempre canalizar al menos dos vías periféricas con catéter corto y grueso que pueden ser calibre 14 o 16 y se prefiere en general que las venas sean de los miembros superiores, evitando canalizar a aquellas que se encrucen con las zonas lesionadas. Se deben extraer muestras para la hemoclasificación y pruebas cruzadas, estudio de laboratorios clínicos y toxicológicos, así como pruebas de embarazo para las mujeres en su edad fértil. En referencia al control de la hemorragia, las pérdidas sanguíneas en pacientes politraumatizados deben hacernos sospechar que su origen puede estar dado a una hemorragia externa en tórax, abdomen, pelvis o fractura de los huesos largos. Aunque la hemorragia externa suele ser muy aparatosa, bien visible, la hipovolemia siempre debe hacernos sospechar de una hemorragia interna asociada. Por eso el control de la hemorragia externa debe iniciarse con una compresión directa, con la mano, gazas o apósitos. En principio los torniquetes están contraindicados, a excepción de que existan amputaciones traumáticas de las extremidades, que por razones evidentes se requieren aplicar. Por otro lado, el uso de pinzas o cualquier otro instrumento quirúrgico con fines hemostáticos a ciegas suele ser infructuoso, no es recomendable. La presencia de una hemorragia toráxica con compromiso homodinámico o ventilatorio suele requerir al menos la colocación de un tubo en el tórax y la presencia de sangre libre intraabdominal suele requerir una cirugía inmediata en estos casos, donde el paciente es considerado una prioridad alguno para su traslado. Las hemorragias pelvianas, una vez excluido el origen abdominal del sangrado, pueden controlarse mediante la utilización de un fijador externo que estabilice la pelvis y una embolización angiográfica selectiva. Desde el manejo circulatorio debemos insertar una sonda vesical y nasogástrica, una sonda vesical que tiene que medir la diuresis del paciente como un parámetro indicador de la bolemia. En los hombres con traumatismos cerrados no se pueden colocar una sonda uretral y hay que inspeccionar el meato urinario. Hay hallazgos anormales que contraindican la colocación de una sonda uretral. La sonda nasogástrica se coloca para disminuir la distensión del estómago y el riesgo de broncoaspiración, aunque no se elimina por completo, y ante la sospecha de una fractura de base de cráneo anterior está contraindicada la colocación de la sonda como lo estaba también del tubo nasotraquial. Las principales causas de pario cardiorrespiratorio en los pacientes politraumatizados son la hipovolemia, el neumotor a esa extensión y el tapotamiento cardíaco. Y asimismo podemos distinguir tres tipos de shock, el cardiogénico, el obstructivo y el distributivo. En cuanto a la valoración neurológica, debemos decir que la revisión primaria termina justamente con una rápida evaluación neurológica del paciente, cuyo objetivo es determinar el nivel de conciencia, la función de la médula espinal y el tamaño y reacción pupilar. La alteración del nivel de conciencia puede ser debido a una hipoxia cerebral o como consecuencia de un traumatismo cráneo encefálico. Por ese motivo, ante un paciente con bajo nivel de conciencia, debe reevaluarse frecuentemente la vía aérea, la ventilación y el estado de modo dinámico. El examen de las pupilas durante la revisión primaria se limita a evaluar el tamaño, la simetría o asimetría y las respuestas a la luz. La alteración en el tamaño alertan sobre la posibilidad de una intoxicación, ya sea por drogas o medicamentos, y toda asimetría de un diámetro mayor a un milímetro en la pupila se considera normal. Es muy importante detectar en forma precoz la hipertensión intracranial. Para eso hay que evaluar la bradicardia con un valor de menos 40 a 50 latidos por minuto, la presión arterial sistólica con más de 180 milímetros de mercurio, una respiración lenta, profunda y ruidosa, una amidriasis arreactiva o anisocoria, los signos de decorticación o de cerebración, y siempre es importante tener en cuenta que se aconseja mantener una presión arterial sistólica por encima de 90 milímetros de mercurio. Nunca se debe bajar una presión arterial sistólica elevada sin descartar previamente la existencia de una hipertensión intracranial. El último paso en este algoritmo ABCDE es justamente la exposición del paciente. El paciente debe desvestirse completamente cortando toda su indumentaria y la ropa si fuera necesario para facilitar la evaluación completa, y una vez eliminadas todas las prendas, debe ser cuidadosamente cubierto con mantas secas y tibias para prevenir los cuadros de hipotermia. A pesar de que no hay estudios que avalen con claridad, parece ser útil siempre la infusión de soluciones electrolíticas en base a soluciones de Ringer lactato a una temperatura que ronda los 39 grados centígrados. La secuencia de actuación va a ser comprobar las vías aéreas y la inmovilización cervical del paciente, una monitorización del mismo en base a los valores de saturación, pulso y presión arterial, canalizar con dos vías periféricas como mencionamos anteriormente, cruzar sangre, reposición del volumen si es preciso, valorar la necesidad de una vía central, una revisión secundaria y exploraciones complementarias por método diagnóstico por imágenes, ya sean radiografías, cervicales, toráxicas, una ecografía abdominal o una tomografía de cerebro o toraco abdominal. Finalizada la valoración primaria, vamos a comenzar lo que se denomina la valoración secundaria, donde lo primero que tenemos que hacer es reevaluar con frecuencia el ABC buscando signos de deterioro, es decir, visualizar la vía aérea con la fijación y control cervical, la respiración y la circulación. Luego vamos a realizar la anamnesis, donde vamos a asentar la hora del accidente, la identidad del paciente, si puede referir algo a su salud previa, si ha consumido tóxicos, el origen del accidente, algún relato de un testigo que esté circundante en la zona, si ha tenido alguna ingesta reciente el paciente y si tiene algún antecedente de alergia. Luego vamos a hacer el examen físico, donde nosotros obviamente por el área maxilofacial vamos a hacer un detallado análisis de lo que es la cabeza y el cuello, en forma sistemática para explorar desde arriba hacia abajo todo el macizo facial. Vamos a inspeccionar en forma completa la cabeza, identificando heridas, contusiones, depresiones, hemorragias naciales u otorragia. La sequimosis periorbitaria, como es el signo del mapache que vemos abajo al centro de la pantalla, o la retroauricular, que es el signo del bótrel que podemos observar en la pantalla abajo a la izquierda, que hacen referencia a la sospecha de la fractura de base de cráneo, que analizaremos en un próximo capítulo. También es importante realizar un completo examen visual, donde medimos la agudeza visual, el tamaño de la pupila, si hay hemorragias conjuntivales, la presencia de lentes oculares que deben ser retirados. Las heridas en el territorio buco maxilofacial pueden suponer un riesgo vital para el paciente, fundamentalmente por dos motivos, por la obstrucción de las vías aéreas o las hemorragias. También hay que valorar la presencia de una licorrea, sospechar la existencia, en este caso, de una fístula traumática del líquido céfalo raquidio, característico de las fracturas de base de cráneo, y en estos casos también tenemos que considerar, en todos los casos, la posibilidad de hacer, obviamente, los estudios de diagnóstico por imágenes complementarias requeridos. Seguidamente vamos a proceder a la palpación de las estructuras óseas, buscando alguna prominencia o algún escalón, desde el reborde supraorbitario, infraorbitario, el arco cigomático, la mandíbula maxilar, y la dentición, palpando todas las zonas de los rebordes, fondos de surco. También vamos a evaluar los movimientos oculares, tanto superiores como los conjugados, y en los oídos vamos a ver la presencia de sangre del conducto adictivo externo. Mientras la presencia de esta sangre es sugestiva de una fractura de base de cráneo, en caso de asociarse con el dolor en la articulación temporomandibular, por un traumatismo en el mentón, puede indicar también la existencia de una lesión condilar. Exceptuando la obstrucción de la vía aérea y la hemorragia incoercible en el macizo facial, todos los tratamientos bucomaxilofaciales deben diferirse hasta que el paciente se encuentre totalmente estabilizado. A continuación vamos a hacer una valoración de la columna cervical y el cuello. Como referimos al hablar de la valoración primaria, todo paciente con traumatismo cráneo encefálico, cervical, supraclavicular, debe sospecharse de una lesión cervical. La ausencia de dolor, de espasmos musculares, no encontrar escalones óseos, oseotimatología neurológica, no significa que eso excluye de la posibilidad de que el paciente pueda tener alguna lesión a nivel cervical. La mejor forma de descartarlo es obviamente con una tomografía axial computada o estudios radiológicos con proyecciones anteroposteriores y laterales que nos permitan ver de la C1 a la T1, y en algunos casos exámenes transorales, transaxiales, para examinar las siete vértebras cervicales y la primera toráxica. Mientras tanto el paciente debe permanecer inmovilizado con un control cervical, y es importante el examen del cuello en forma completa valorando las asimetrías, hematomas cervicales, el estado de las venas, la posición de la tráquea y la presencia o no de enfisema subcutáneo. El cirujano bucomaxilofacial debe estar capacitado para identificar situaciones potencialmente graves para solicitar la colaboración de un neurocirujano para el tratamiento del paciente con traumatismo cráneo encefálico. No solo la escala de coma de Glasgow, sino todos estos parámetros que vemos en esta imagen deben ser considerados para solicitar una interconsulta. Los vemos en nuestro próximo capítulo donde abordaremos las fracturas del tercio mediofacial.